Ahí está. Bien. Eso es lo que tenemos. Primero, acá lo dice. Este PDF, página 13, versión 5, ayuda. Página 13. ¿13 páginas? Versión 5. 5 versiones. Mier, página 13, a ver. Página 13. Versión 5. Dado el TDA pila-t y sus operaciones de fin... Estamos todos, ¿no? Se ve, estamos todos bien. Está grabando, sí, está grabando. Está grabando. Creo que está resuelto. Había resuelto, yo no me acuerdo. Cuál está resuelto, si para él no. Pero bueno, ya que estamos. De hecho, podría fijarme. A ver. ¿De cuándo es este? Este es de... 2020, primer cuatrimestre. No, parciales no hay ninguno con solución. Hay finales. Bueno, no sé, no importa. Es lo mismo. Miremoslo. En YouTube. Ah, en YouTube. En YouTube. Supongo que fue la otra Carolina que me mandó la consulta. Sí. Como quieran. No importa, Karol. Bueno, vos sabés que acá estamos comprometidos en ordenar tu vida. Como dijimos en la clase pasada. Así que vamos a... ver cómo se resuelve esto. Pero parece que todo el resto de la clase ya lo sabe. Así que vamos rápido. Dado el tema de pila T y sus operaciones definidas, crear, tope, apilar, desapilar, cantidad y destruir. Y sin usar while for you do, complete la función 1 y 1 que recibe una pila y muestre por parte de los elementos de la pila de forma alternada. ¿Qué vamos a hacer con esto? Primero entender qué es lo que se está pidiendo. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Cuando se abra el editor. Vemos. Yo tengo una pila. Voy a dibujar una pila. No sé, dibujémosla así. Esa es mi pila. Y voy metiendo elementos. ¿Sí? Entonces, meto el elemento 1, meto el elemento 2, meto el elemento 3, meto el elemento 4. ¿Sí? No me va a joder. Ahí está. 4. Bien chueco. Entonces, lo que me está pidiendo esto es... Muestre por pantalla los elementos de la pila de forma alternada. ¿Sí? Empezando por el tope. O sea, que lo que tengo que hacer es... Si tengo esta pila, mostrar primero el 4. Después el 1. Después el 3. Después el 2. ¿Sí? El problema está en que es una pila y yo siempre puedo acceder al tope nada más. Entonces, cuando saque el 4, después del 4 puedo acceder al 3. No puedo acceder al 1. ¿Sí? Eso lo entendieron todos, supongo. ¿Te bancamos porque tienes un apellido? ¿De qué están hablando? Ah, Mauro le dice... Bueno. Entonces, se entiende que en una pila yo solamente puedo acceder al tope. No puedo acceder a cualquier elemento de forma arbitraria. Si no, no sería una pila. Estoy usando otra estructura que parece una pila, pero no es una pila. Entonces, lo que tengo que hacer de alguna forma es lograr eso. ¿Qué restricciones tengo? No puedo usar while, for, ni do. Por ejemplo, si se insertan en la pila los valores 7, 6, 5, 8, 3, 2, 1. Y 1 es el último elemento. O sea, este es el tope. El resultado es 1, 7, 2, y voy 1 y 1. Por eso se llama 1 y 1. Voy a asumir que las primitivas de pila no fallan nunca. Acá está la parte de... Pueden usar pila crear y no verificar si le vuelven 1 o 1. No va a fallar nunca. ¿Sí? Así que no hace falta verificarlo. Perfecto. Hagamos esto. Y me deja copiar. Así que va a ser más fácil no copiar. Ahí está. Señala. Hagamos... 1 y 1. C. C, lo que quieras. Tengo esa función. Yo recibo una pila y tengo que devolver... Tengo que imprimir pantalla, decía, ¿no? Imprimir. Sí, imprimir pantalla. Así que voy a hacer un print de feroz elementos. El problema está en que... De nuevo, yo puedo acceder al tope. Entonces, si quiero imprimir el tope, esta era una pila de enteras, ¿no? Decía. No me acuerdo si se aplicaba. No dice. Bueno, podemos suponer que son todos enteros. Y no dice, suponemos. Esas son las cosas que tienen que justificar después. Supongo que son enteros. Listo. Entonces, el tope de la pila, ¿cuál va a ser? Va a ser pila tope. ¿Sí? De la pila. No me acuerdo qué primitiva dice ahí, pero es lo mismo. Una vez que tengo esto, yo lo imprimo. Por ejemplo, tope. Así. Ahora, si yo hago esto solo, imprimí el primer elemento. Pero necesito imprimir el resto de los elementos. ¿Cómo hago? Si quiero acceder al último, está claro que necesito, de alguna forma, dar vuelta a la pila. ¿Sí? Si tan solo tuvieses una pila con cada elemento. Y tenés un vector de pilas con un elemento cada uno. ¿Qué es eso? No, no, no. La función de los TPs. No. Pila con cada elemento. Eso estaría mal. Porque una pila no podés iterarla. O sea, tener un iterador de pila es como... La pila se define para que vos puedas acceder al elemento del tope, nada más. Si definís un iterador de la pila, estás haciendo algo raro. No es una pila, lo que decíamos antes. Usás un vector auxiliar para guardar todos los datos hasta llegar al último. Vi varias alternativas acá. Si mal no recuerdo. Vi una alternativa de alguien que hizo algo del estilo... Bueno, primero esto no hacía falta. Pero si quieren lo ponemos. Y después hacían, por ejemplo, int números. Pila tamaño, pila cantidad, pila. Y después en este vector iban desapilando y iban metiendo los números acá. Bien hecho, mal hecho. Porque bueno, necesitan una función recursiva que lo haga. Pero lo hacían. La otra alternativa es usar una pila auxiliar. Por ejemplo, pila t auxiliar es igual a pila crear. ¿Y qué hacemos con esta pila auxiliar? Yo sé que si quiero acceder al último elemento de la pila. Puedo desapilar elementos 1, 1 y apilarlo en la otra pila. Y el elemento que me queda arriba de la otra pila va a ser el que yo quería. Entonces, básicamente lo que hago es. Imprimo un elemento del tope. Imprimo el 4. Agarro otra pila. Y lo que hago es voy pasando los elementos de una pila a otra. Paso el 3, el 2, el 1. Entonces lo que tengo ahora es en el tope el número que quería imprimir. Listo. Ahora de nuevo, paso toda la otra pila. Y de nuevo, agarro el tope y lo imprimo. Y de nuevo, repito el algoritmo, paso toda la pila. Y imprimo el tope. Es como las torres de Hanoi. Pero con dos pilas nada más. Me de 3. Entonces, básicamente podemos hacer algo así. Podemos tener esa pila auxiliar. Podemos tener una función que sea, por ejemplo, invertir. O hagámosla primero. Una función que sea invertir pila. A la cual le pasamos una pila. Y le pasamos una pila auxiliar. ¿Y cómo lo hacemos para invertir la pila? Y decimos... Déjame ver el nombre. No es tan importante el nombre. Pero... Pila... Pila cantidad podría ser. Sí, pila cantidad. Ahí está. Si todavía tengo elementos. O si no tengo elementos, digamos. Si no tengo elementos en la pila. Salgo. Y si no, lo que hago es... Pila apilar. En la pila auxiliar. Pila desapilar. Pila. Y supongo que pila me devuelve el tope cuando desapila. Creo que lo hicimos así en las primitivas que implementamos el cuatrimestre. No me acuerdo. Pero ya con eso, lo que tengo al final de... Bueno, y no. Y después llamar a invertir. Pila. 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 Aux. ¿Verdad? Ahí está. Y cuando termina de ejecutarse esto, yo lo que tengo es un auxiliar que tiene la pila invertida. Y una pila que está vacía. Entonces, después de hacer eso, puedo imprimir el tope. Entonces, básicamente el algoritmo sería de alguna forma... Hacer eso. Crear la pila. Imprimir el tope. Invertir la pila. Y repetir. Entonces... Invertir pila. Pila. Auxiliar. Y a partir de este momento yo sé que en auxiliar voy a tener la pila invertida. ¿Sí? ¿Y eso de qué me sirve? Que lo próximo que tendría que hacer... De nuevo, esto es una recursividad, ¿no? Pero es imprimir el tope de auxiliar. Y lo mismo. Invierto. Imprimo. Invierto. Imprimo. Entonces, ¿cómo planteamos eso de forma recursiva? No sé. ¿Había alguna restricción? Ninguna. Listo. No hay ninguna restricción en cuanto a cantidad de funciones. Entonces, lo que podemos hacer es... Imprimir. Trope. O imprimir alternado. No sé. O imprimir uno y uno recursivamente. Como ustedes quieran. Pírate. Pila. Y acá... Incluso el auxiliar lo podemos crear acá adentro. Mejor no. Hagamos así. Entonces, a imprimir alternado le vamos a pasar... Le vamos a pasar la pila. Le vamos a pasar el auxiliar. Todo esto se va de acá. Porque no lo vamos a usar acá. Acá necesito un pila a destruir. Pila. Y ya está. Y básicamente, esto me va a crear la pila. Va a imprimir alternado y va a destruir la pila. Listo. Está todo en orden. Imprimir alternado, ¿qué va a hacer? Va a tomar el tope de la pila. Obviamente, esto tengo que fijarme, ¿no? Si la cantidad de elementos es cero, es la condición de corte. Si la pila no tiene más elementos, salgo. Si tengo elementos, agarro el tope, lo imprimo. Invierto la pila. Y acá es donde tengo que repetir toda la operación de nuevo. Que es... Imprimir alternado. Aux. Pila. ¿Sí? Doy vuelta a las pilas. Porque ahora... Aux es la pila que tiene los elementos. Y pila es la que se transforma en auxiliar. Las invierto. Pero básicamente es eso. Ya está. No sé qué fue lo que dijeron mientras yo resolvía esto. Pero... Es... Usas un vector auxiliar. Eso ya lo había leído. Puede ser que vas a desapilando. Apilando el otro. Tiene una función auxiliar recursiva. Sí, esta es la función recursiva. Esta también es recursiva. Se podía hacer todo en uno, supongo. Pero... Para qué complicarnos. Pero no tenés que hacer muchísimas operaciones así. Porque... Sí, obviamente. Es horrible la complejidad de esto. Pero no importa. No es lo que pedía ejercicio. El ejercicio pedía hacer eso. La otra pregunta es... ¿Es lo mejor usar una pila para esto? Y no. Pero bueno, yo tenía una pila. ¿Qué voy a hacer? No entendí finalmente qué operación estás haciendo. Llamo... 1 y 1 es la función recursiva que tengo que implementar. 1 y 1 lo que hace es crear una pila. Con esa pila llama a imprimir alternado. Imprimir alternado le llega a la pila original con los números y un auxiliar vacío. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Imprimir alternado. Saca el tope de la pila. Lo imprime. Llama a invertir pila. Y llama a imprimir alternado. Invertir pila lo que va a hacer es pasar todos los elementos de pila a la pila auxiliar. O sea, van a quedar los elementos en auxiliar, pero al revés. ¿Sí? El tope va a ser que estaba último antes. Y llamo por último a imprimir alternado de auxiliar. Primero y pila después. ¿Sí? Auxiliar tiene elementos, pila está vacío. Entonces, va a volver acá y va a hacer lo mismo. La pila que le llega como primer parámetro. ¿Tiene elementos? Sí, entonces imprime. Invierte de nuevo y va alternando de nuevo. Es como que un recursivo. También se debería liberar auxiliar. Sí, acá está. Ah, pila no. Perdón. Auxiliar. Sí, pila no lo tenés que liberarlo. No lo creaste vos. Me equivoqué, acá puse otra cosa. Pero desapilás cuando copias el tope. Esa es una buena pregunta. Sí. Desapilar debería ser más que tope. Ahí tiene razón Dafne. Porque querés sacar el elemento, si no, no se vacía nunca la pila. ¿Podés mostrar el invertir pila? ¿Sí? Profe. Sí. Disculpa. Yo este ejercicio cuando lo traté de hacer. Traté en un momento. Lo terminé haciendo con el vector igual porque si no era imposible. No sabía cómo hacerlo. ¿Imposible? Ah, no, sí. Pero, ¿hay alguna forma de hacerlo con las llamadas del stack recursiva? No, no invirtiendo de una pila a la otra. Tipo, hay alguna forma. ¿A qué te refieres con las llamadas del stack recursiva? No sé cómo explicarlo. ¿Viste cuando haces muchas llamadas a funciones recursivas? Que es una, la de abajo, la de abajo, la de abajo, y las va completando todas y se termina todo para arriba después. No sé si estaría entendiendo. Tipo, llamo la inicial y esa llama a la segunda y llama a la tercera y llama a la cuarta. Y después se completa la cuarta, la tercera, la segunda y la primera. Lo de recursividad común. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No, pero la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿hay alguna forma de, por ejemplo, mostrar el tope, que sería la primera recursiva, mostrar la última, tipo, ir y venir en esa pila de recursividad? Es que no podés hacer eso porque vos tenés esto. Si la primera llamada recursiva va a sacar el tope de la pila y lo va a mostrar, no podés decir, dejá todo esto en su lugar, porque deberías, está bien, esto está en algún lado, esto está en algún lado, es una llamada recursiva, están esperando resolverse, llegás a la última, se resuelve esa última, imprimís el 1, y después decís, che, ¿qué hago con el 2? Tengo que resolver esta llamada recursiva que tenía el 2, ¿qué hago? ¿La descarto? No podrías tener dos casos, o sea, tenés un contador y decís, bueno, los pares agarran el primer elemento, o sea, resuelven antes de llamar a la próxima y los impares resuelven primero y después llaman, o algo así. Sí y no, porque digamos, vos decís, bueno, los pares, suponemos que empezamos con el número 0, los pares resuelven, listo, muestro, los impares se quedan esperando, listo, el 3 no resuelvo, el 2, bueno, este está en la posición par, entonces lo resuelvo, este está en la posición impar, espero, entonces ahora cuando vuelvo sí resuelvo los impares, y no te queda el orden que vos querés. Por eso, no sé si entiendo, vos no podés subir y bajar por el stack de recursividad como quieras del stack de recursión, para un sentido y después para el otro. Vas y volvés, no es que vas rebotando. Eso, si tenías alguna forma o no de moverte. Pero creo complicado. Podríamos hacer algo tipo, no hacemos una función que reciba la pila, entonces cuando la llamamos por primera vez decimos, ok, hago una variable y a esa le igualo a desapilar el tope. Luego vuelvo a llamar a la función y va a hacer lo mismo, una variable la guarda de esa pila, la llamo, la llamo, la llamo, y luego cuando tengo una condición de corte para saber cuándo no me quedan elementos. Y luego cuando regresa, imprimo la variable, y luego regresa e imprime la variable de nuevo, y regresa e imprime. Claro, pero yo no quiero imprimir la pila, si quisiera imprimir la pila invertida, sí, pero yo no quiero hacer eso. Yo no quiero imprimirlo en el principio y en el final. Alternadamente. Ah, ok, me confundí entonces. Entonces no se puede hacer eso. Esto solo sirve si está invertida nada más, ¿no? Es lo que contaban, sí, si yo quiero imprimir al revés, sí, es facilísimo, es como imprimir un string invertido, que eso ya lo hicimos en clase. ¿Convendría en lugar de invertir a cada rato la pila, crear una invertida completa y con recursividad tomas una de una y otra de otra y así? Sí, no sé. Podrías, incluso si quieren pueden hacer, hay muchas soluciones, yo les cuento, no las vamos a implementar porque no tiene sentido, pero les cuento las soluciones que vi. La primera, la del vector. Dicen, la pila tiene tamaño 4, creo un vector de 4 posiciones. Lo que hacen es, traspasan todo lo que hay en la pila al vector. Recursivamente, obviamente, que no es tan complicado. Y después, cuando tienen acceso directo a este vector, pueden hacer otra función recursiva que acceda al primer elemento, al último elemento, al segundo, ya no tengo último. Que creo que se complicaron un poco haciendo eso porque tenían más código y hicieron cosas raras, pero esa se puede hacer. Otra solución que podría hacer, quizás, la estoy pensando ahora, pero quizás se puede, es tener una pila y otra pila. Ya que hablaron de impares, o mejor, de pares e impares. Y acá apilamos los pares y acá apilamos los impares. Entonces apilo uno y uno. Y yo no sé si esto me sirve para algo. ¿Me servirá para algo? Creo que no me sirve tampoco, ¿no? Yo creo que salga... 4, 1, 3, 2. Y quizás jugando con el orden de estas pilas. Quizás si vuelvo a invertir esta. Y ahí sí, saco una de acá, una de acá. No, pero tampoco. No, no sé. Creo que se complica en la vida si lo quieren hacer de otra forma. No vale la pena complicarse más de lo que ya es. Es sencillo. Es desapilar e invertir. Sí, no, no, no tiene sentido. Esto es aplicar teorema maestro. Ok. O sea, la complejidad de una función que cumple esta ecuación de recurrencia. ¿Cómo la sacamos? La sacamos con teorema maestro. Y esto lo que te queda es... Logaritmo base 2 de 4. N a logaritmo base 2 de 4. O sea, ¿qué te queda? N cuadrado y N cuadrado. Te queda N cuadrado a logaritmo de N, creo. Y es eso. Y después es comparar qué función es más grande que la otra. Es análisis, digamos. No sé si eso es... Sí, sí, esa parte. Era nomás lo que me confundía a lo recursivo. Sí, el teorema maestro a veces nos complica. No sé por qué. Pero el teorema maestro es literalmente... Copiense la fórmula si no se la acuerdan. Y los tres casos. Y ya está. Es aplicar la fórmula del teorema maestro. Cumple con las condiciones para aplicar la fórmula del teorema maestro. Y A es mayor que 1, es entero. B es mayor que 1, es entero. F de N es polinómico y es positivo. Por lo tanto, aplica el teorema maestro y puedo resolverlo. ¿Podemos hacer la B de esa? ¿Esto? Sí, yo qué sé. Es N cuadrado por algo a la 2. ¿Logaritmo 2 en base de 2 de 2 a la N no es logaritmo? O sea, ¿no es N? Es N. Sí. Sí. De hecho, cuando tienen dudas de esto... Siempre le puedo preguntar a Wolfram, que tiene todas las respuestas. Seguramente si yo le pongo logaritmo de base de 2 de 2 a la N, me va a decir... 2 a la N. A ver qué me dice. Quizás no me dice nada, pero... A ver si le cuesta un poco, ¿no? Me dice logaritmo de 2 a la N dividido logaritmo de 2. Bueno, no me dijo nada. Lástima, Wolfram. En fin. Pero generalmente... Sí, pero bueno, se ve que es lineal. No sé por qué no me lo simplifica. O sí lo simplifica. Ah, mierda. Bueno. Si quieren información acerca de esa función, ahí la tienen. Pero sí, es N. O sea, que esto sería N. Esto sería N cuadrado por 2 a la 3N. ¿Eh? Que sería una función bastante más grande que N. Y después esta sería N cuadrado por logaritmo. Por lo tanto, iría esta, esta y después esta. Bueno, lo hice bien de pedo. Uy, ya me tomó de pedo. Entonces, ¿se puede meter un Wolfram en la recurrencia? A ver... ¿A qué tiende? Quizás. No sé si eso funciona. Quizás sí. De hecho, a veces hemos usado esto para mostrarles que hay problemas... ...que son difíciles de resolver analíticamente. No, no. Como poder se puede. La pregunta era... Sí, N cuadrado por logaritmo. Que es básicamente lo que les dije antes. Es N cuadrado por logaritmo. ¿Y la pregunta cuál era? Sí, se podía usar como herramienta en el parcial, digo. Es que en este caso es un poco complicado. Porque si vos me decís, mira... C... ...va entre medio de A y B. ¿Por qué? Y porque yo lo resolví con Wolfram y me da esto. Y no, no es lo que se busca. Lo que se busca es que me justifiques... ...según lo que viste en la materia. ¿Por qué? Y porque yo sé que el teorema maestro aplica por tal y tal condición... ...y el resultado me da esto. Entonces, es básicamente eso. Si te querés ayudar en los cálculos después para hacerlo... ...es cosa tuya, no hay problema. Pero necesito que me den una justificación... ...en base a lo que vimos en la materia. Nada más. ¿Igual? No dice justificar. Yo a todos los ejercicios les pongo justificar. Este no lo dice yo. Pero sí. ¿Cómo lo resolverías con tu reba maestro? Es lo que acabamos de explicar. A es 4, B es 2. F, D, N es N cuadrado. Es logaritmo base 2 de 4. Es N cuadrado. Y N cuadrado es N cuadrado por logaritmo de N. Profe. Sí. ¿Viste la parte de F de N? Que es N cuadrado. Yo en un par de ejercicios... ...que uno decía... ...ver cuáles no se podían resolver por teorema maestro. Ponele, uno aparecía con el seno. Ese no se podía porque... ...una función armónica al seno. Pero había un F de N que era un 2 elevado a la N. Tipo un exponencial. Sí. ¿Y eso se puede o no? Tampoco es polinómico, no. Solo polinómico. F de N tiene que ser polinómico exclusivamente. Pero en el apunte decía que sea asintóticamente positiva. ¿Decía eso? Sí. Por eso teníamos la duda. Sí. Debería revisar la duda. Y 2 a la N siempre va para arriba. Porque estaba seguro de que era polinómico el tema. Polinómicamente positiva, como dice Federico. Ah, ok. Si es 2 a la N... Si quieren se los reviso después. Ah, el apunte decía que sea asintóticamente positiva. Sí, decía. 2 a la N es eso. Bueno, me la noto y lo busco después, si les respondo. Gracias. Podemos ver la parte B, parte 2. Ah, ¿esta parte? Determinó la complejidad computacional de este fragmento de código. Tenemos in K y J. K es igual a N cuadrado. N por N. Empieza en N por N. El tamaño del problema suponemos que es N. Si no, no podemos resolver esto. Mientras que K sea mayor a 1, K menos menos. O sea que esto... Este for, ¿cuántas iteraciones va a ser? Ninguna porque no compila. Sí, bueno. N cuadrado. Esto ya sabemos que va a ser N cuadrado de iteraciones. Sí, como mínimo hacemos N cuadrado de iteraciones. Después acá, J empieza desde K. Y itera mientras que J sea mayor o igual a 1 y divide por 2. Por lo tanto, ¿cuántas iteraciones va a ser esta cosa? Logaritmo de K. Sí, logaritmo de K. Por eso decía, hay algunas que no son resolubles del todo. Pero, K es 1 menos por K de iteración. Claro, y ese es el problema. Yo no sé cuál es la mejor forma de mostrarles acá. No sé si escribirlo. Déjenme ver. ¿Tiene solución? No lo sé. Entonces, tenemos que el primer for, dijimos que itera N cuadrado veces. ¿Sí? El segundo for, itera logaritmo de K veces. Bueno, logaritmo de base 2, que es lo mismo. Logaritmo para nosotros es logaritmo. Beces. Pero en realidad queremos saber con respecto a N cuántas veces itera, ¿no? Con respecto a K. Y ese es el problema que tenemos, porque no es constante, digamos. La primera vez va a iterar logaritmo de N cuadrado, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos logaritmo de N cuadrado y después tenemos... A ver. Está bien, va reducindolo en 1. Entonces tenemos logaritmo de N cuadrado. Después tenemos logaritmo de N cuadrado menos 1. Después tenemos logaritmo de N cuadrado menos 2. ¿Sí? Algo así. Entonces, lo que tienen que hacer en este tipo de ejercicios es, si tienen solución, van a poder encontrarlo, contando la cantidad de iteraciones que esto tiene. Y esto va a seguir así. Seguimos contando. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a, por ejemplo, logaritmo de 3, logaritmo de 2, logaritmo de 1. Y de ahí no pasa. Entonces, la cantidad total de iteraciones va a ser la suma de todas estas iteraciones, ¿no? Logaritmo de K porque cada iteración divide K a la mitad. De K porque empezamos desde K, nada más que por eso. Si te refieres a por qué logaritmo y no por qué K, sí, porque dividimos a la mitad. En promedio es N cuadrado dividido por 2. Con L. El número total de iteraciones que van a ser respecto de N es la suma total de esto. O sea que es la suma de, y acá es donde, sigma, bueno, suma, la suma de, logaritmo de, no sé, J, con J desde 1 hasta N cuadrado. Y esta es la cantidad total de iteraciones que tenemos, y esta sumatoria es la que me dice la complejidad del problema. Lo cual es una porquería. De hecho, si ponemos esto en Wolfram seguramente me va a tirar una solución que, sí, sí. Y todo eso, cuadrado de veces, no. El cuadrado ya está acá. Esta es la cantidad de iteraciones que hace el segundo for. Ya está expandido. Empieza en N cuadrado, después hace N cuadrado menos 1, menos 2, menos 3. Por eso, pero el N cuadrado, o sea, ese segundo for no se llama N cuadrado veces por el primer for. Sí, pero acá está contado. ¿Por qué? Esa es una de las partes que les cuesta ver. Quizás está bueno que nos hayamos detenido acá. Por ejemplo, N es igual a 10. Empieza acá igual 100, ¿no? Entonces, este segundo for, ¿cuántas veces va a iterar? Logaritmo base 2 de 100. ¿Sí? ¿No? Sí. Ponemos que sí. Logaritmo base 2 de 100. Pero ahí ya terminó la iteración de este segundo for. La segunda vez, este for se va a ejecutar cuántas veces. Logaritmo base 2 de 99. Y ya se ejecutó la segunda vez. Y la tercera vez va a ser de 98, y de 97, y de 96. ¿Sí? Entonces, cuando yo llegue al logaritmo de 1, es que ya se ejecutó este for la cantidad de veces que tiene que ser para todas estas posibilidades de K. ¿Sí? Eso es lo que estoy contando acá. Esto es, esto es porque K es igual a N cuadrado. Si se acuerdan, empezamos con qué es logaritmo base 2 de K. Entonces, la primera vez, K es N cuadrado. La segunda vez, K es N cuadrado menos 1. La tercera vez es así, ¿sí? Y esta, la sumatoria de todas estas, es lo que me da la complejidad del problema. Entonces, de nuevo, si quieren hacer la prueba, para que vean que justamente por eso les decía que hay problemas que no tienen solución. Si yo acá pongo, no me acuerdo cómo voy a ver que hacía las sumas acá. Bueno, sí, eso algo sí me sirve. N igual 1, N igual 1 a, K igual 1 a N cuadrado. Y lo que quiero sumar es el logaritmo base 2 de K. ¿Sí? Y si esta suma tiene una solución, no creo que sea linda. ¿Sí? Y esta es la solución. ¿Sí? Es como que, esta es la cantidad de K. Y esta sería la función de la complejidad. ¿Sí? Pero, de nuevo, ¿cuál era el problema? El problema es que estaba mal escrito el ejercicio. Por eso da esto. ¿Sí? ¿Cuál era la intención del ejercicio? Según Mariano, es que esto fuese N. Entonces, si esto era N, era más manejable. ¿Por qué? Porque esto era logaritmo base 2 de N. Y eso es constante. No va variando. Entonces, la primera vez, ¿cuántas veces it era? Y logaritmo de N. La segunda vez, de N. La tercera vez, de N. Y siempre era logaritmo de N. Entonces, cuando sumo logaritmo de N, N cuadrado veces... Claro, es N cuadrado logaritmo de N. Básicamente es eso. Pero, digamos... Pero es un problema distinto. ¿Por qué? Porque estaba mal tipeado el ejercicio. ¿Sí? ¿Este parcial de jueves lo hizo Mariano? Los de complejidad siempre los hace Mariano. Pero los puedo hacer yo. No sé. Como les digo, es una de esas cosas que no está cerrada todavía. ¿Qué miedo? Generalmente nos damos cuenta durante el parcial. Che, me parece que hay algo mal tipeado. O cuando preguntan mucho... Che, ¿este ejercicio? Y empezamos a mirar. Igual a veces no nos damos cuenta. Pero bueno. En fin. Ahí cerramos este. Vayamos a uno de... Slack de nuevo. Árboles A, B, L. Árboles B. ¿Específicamente qué? Porque todo A, B, L y todo B no vamos a ver. No sé. Vamos así. Y acá insertás. No sé si hay algún caso particular de árbol B que no te cierra la inserción. Pero básicamente vos, ¿qué haces? Entrás al árbol. Por ejemplo, dentro con el 8. Te fijás. El nodo del raíz en el que estoy insertando. Hay lugar. Si hay lugar lo metes ordenado. Y si no hay lugar, partís el nodo a la mitad. ¿Sí? Entonces, acá hay lugar. El próximo que se quiera meter no va a haber lugar. Parto el nodo a la mitad. Me queda la mitad va para un lado. La mitad va para el otro. Y creo un nodo nuevo. Bueno, eso es que pasó Juan Pablo. Ahí son los links. Y creo un nodo nuevo arriba que delinquea con los dos. Y vamos, la inserción es siempre igual. Es eso. Después, sí, tengan en cuenta que la inserción y el borrado siempre es por las hojas. Entonces, de alguna forma tengo que llevar al caso las hojas. Si yo acá quiero insertar el 9, obviamente el 9 no lo voy a meter en la raíz, sino que voy a fijarme. El 9 es mayor o menor que lo que tengo es mayor. Voy a la hoja de la derecha y lo inserto en la hoja derecha. ¿Hasta cuándo hago eso? ¿Y hasta que me quede sin espacio? Cuando me quedo sin espacio, pasa lo mismo de antes. Voy a insertar acá el 11. Como el 11 no entra acá, voy a partir el nodo a la mitad. Me queda 7, 8 por un lado, 10, 11 por el otro lado. Y el 9 tengo que promoverlo al padre. Como el padre tiene espacio, lo va a aceptar. Si no tiene espacio, lo mismo. Parto el nodo a la mitad y promuevo uno. Es lo mismo siempre. ¿Y el DBTrees? ¿Alguien lo tiene? Es lo mismo. Es este que estoy usando. Este es el DBTrees. Vamos a ver el rojo-negro. Digamos, si vienen acá, de hecho, deberían ver todas las visualizaciones que hay. Por algún lado está algoritmos. Tiene un montón de algoritmos para visualizar acá. Sorts comparativos. Tienen Quick Merge, Bucket Sort, Heap Sort. Tiene un montón de algoritmos para visualizar acá. ABL, rojo-negro, árboles Splay. Árboles B más, que no los vimos este cuatrimestre. Pero bueno, están. Por eso, para practicar, esta página sí la recomendamos porque generalmente hace los algoritmos como los damos nosotros. Sí, ejemplo. Da el vector 3, 4, 6, 8, 10, 11, 22, 23. Mostrar la diferencia entre ordenarlo descendentemente utilizando Quick Sort con pivote en el medio y Mercer de tres particiones. Bueno, eso es otra cosa. No, Valentina. Escuchame una cosa. Ok. No importa cómo está implementado acá. Lo que importa es lo que hace Quick Sort. ¿Qué hace Quick Sort? Este es el vector original. Paso 0. Paso 0 tengo el vector original. Listo. Paso 1. ¿Qué hago en el paso 1? Busco el pivote. ¿Cuál es el pivote? Y el pivote es... Vamos a hacerlo en muchos pasos. El pivote es el de medio. No sé cuántos elementos tengo acá. Acá tengo cuatro. ¿Qué tengo? ¿El insert prendido? Bueno, cuatro ahí. Cuatro acá. Cuatro ahí. Bueno, uno para allá. Uno para allá. No tengo mitad exacta. Pero bueno, podemos tomar... Redondear para abajo, ¿no? O redondear para arriba. No sé cuál quieren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Redondeamos para abajo y tomemos el 11 como pivote. ¿Sí? Tengo este pivote. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No importa el algoritmo cómo está implementado. Pero lo que hace Quicksort es siempre lo mismo. ¿Y qué hace Quicksort que es siempre lo mismo? Es... 1, B. De hecho, hagámoslo en menos iteraciones. Marquemos acá el pivote. Tomo el 11 como pivote porque si no se me va a ir muy largo. ¿Qué hace Quicksort? Agarra todos los menores. Que todos los menores al pivote los manda a la izquierda. Todos los mayores los manda a la derecha. Entonces empiezo a recorrer mi vector. ¿Sí? Tres. ¿Es menor? Sí. Listo. Tres. Cuatro es menor. Cuatro es menor. Seis es menor, seis es menor. Ocho es menor. Diez es menor, diez es menor. Once. Bueno, queda ahí el once. Ahí terminó mi primer vector. Once va a quedar ahí. Y a la derecha me va a quedar el resto. Que es veintitrés. Cuarenta y cuatro. Cincuenta y seis. Noventa y tres. De hecho está ordenado esto, ¿no? ¿Pedías de menor a mayor o algo así? Descendentemente. Ahí está el truco. Ok. Eso me parece. No puede ser. Vámonos. Entonces, los mayores a la izquierda. El tres. ¿Es mayor? No. Cuatro. No. Seis. No. Ocho. No. Diez. No. Once. Ya llegué al pivote. ¿Qué me queda? Veintitrés. Cuarenta y cuatro. Todos estos son mayores. Entonces, veintitrés. Cuarenta y cuatro. Cincuenta y seis. Noventa y tres. Noventa y cuatro. Y noventa y ocho. Van a la izquierda. En el medio me queda el once. Y a la derecha me queda tres, cuatro, seis, ocho, diez. ¿Sí? Ese es el primer paso. Segundo paso es, bueno, ahora elijo los pivotes que corresponden a cada mitad. Bueno, acá voy a agarrar el cincuenta y seis. Acá voy a agarrar el seis. Estos van a ser mis pivotes. Y repito lo mismo. ¿Qué hago? Bueno, tengo que hacer ahora eso dos veces. El once ya quedó ahí frizado en esa posición. Para este vector, ¿cómo hago el quicksort con este vector? Bueno, cincuenta y seis es pivote. Si querés podemos hacer todo junto. Tengo el izquierdo, tengo el derecho y yo sé que tengo el cincuenta y seis en el medio. Voy recorriendo. Veintitrés. ¿Es menor? Sí, va a la derecha. ¿No? Estoy haciendo bien. Cualquier cosa me avisan porque lo de menor mayor al revés es confuso. ¿El cuarenta y cuatro es mayor? No, es menor. Va a la derecha. ¿El cincuenta y seis es pivote? ¿Noventa y tres es menor? Sí, noventa y tres. ¿Qué es mayor? ¿Noventa y cuatro es mayor? Y noventa y ocho es mayor. Ahí está. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. El once ya lo teníamos ahí. Acá voy a tener otros dos vectores separados por el seis. Voy a poner a la izquierda los que son mayores, que son ocho y diez. Y a la derecha los que son menores, que son tres y cuatro. Listo. Ya está. Seguimos. P3. ¿Cuáles van a ser mis pivotes? Bueno, mi pivote va a ser el noventa y cuatro acá. El veintitrés acá. El ocho acá. Y el tres acá. ¿Sí? De hecho, podríamos marcar los que ya no se mueven. Este no se mueve. Lo vamos a marcar con un más, por ejemplo. No se mueve más. No se mueve más. Ahí está. Parecido. Noventa y cuatro. Vamos a tener dos vectores. Uno a la derecha, a la izquierda, noventa y cuatro. Y uno a la derecha, noventa y cuatro. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos los menores. ¿Qué tengo? El noventa y tres. A la derecha que tengo, el noventa y ocho. Después se mueve más. Listo. Después teníamos el cincuenta y seis. Después teníamos... Lucas es al revés lo del noventa y tres y noventa y ocho. Ah, eso. ¿Por qué es descendente? Obviamente, es lo que dije. Acá lo mismo. Tengo el veintitrés solamente como pivote. No tengo vector izquierdo. O sí. No, tengo vector izquierdo, pero no tengo derecho. Acá. Acá. Después tengo el once. Acá lo mismo. Tengo un vector diez. Tengo el ocho. Tengo el seis. Tengo el cuatro. Y tengo el tres. Y llego a este punto. Che, tengo todos los vectores de tamaño uno. Estos también son vectores de tamaño uno. Ya están fijos ahí. Y lo que me queda hacer es la parte de subir y unir. ¿Sí? Quizás esta no sea la mejor representación porque no se ven los niveles. Debería ponerle paréntesis seguramente. Es tipo algo así. Supongo que con paréntesis queda mejor. Pero bueno. No importa. Muchas veces me lo dibujan con forma de arbolito. Después cuál va. No importa. Volviendo con uno de los paréntesis. Ustedes entienden. No se me alcanza. Pero básicamente después de esto, ¿qué tienen que hacer? Tienen que mergear esto. Listo. ¿Cuál es el merge que esto va a ser? 98, 94, 96. Esto no está bien. 98. ¿Copio el número mal? ¿Puede ser? Es 93. 93. Sí, sí, copiaste mal. Estoy de copiado el número mal. Qué raro. Ahora sí. Hago el merge de estas tres cosas que es 98, 94, 93. Perfecto. Listo. Después tengo el 56. Después acá tengo 44, 23. Después tengo el 11. Después tengo 10, 8, 6, 4, 3. Y sigo uniendo. En el próximo paso, cuando siga volviendo, ¿qué tengo? Tengo todo esto. 11, y después tengo todo esto. 10, 8, 6, 4, 3. Y en el último paso tengo... Todo. Ahí está. Y ya está. Y ahí me quedo ordenado de mayor a menor. Por eso, lo importante no es el algoritmo, ¿no? Tengo un puntero que apunta acá, tengo otro puntero que apunta acá. Y en realidad voy haciendo cada paso. Eso no me interesa. Me interesa el procedimiento. ¿El procedimiento cuál es? En cada paso, agarro el pivote, mando todos los... En este caso, todos los mayores a la izquierda, todos los... ¿Cómo es? Todos los mayores a la izquierda, todos los menores a la derecha. Vamos a dar vuelta el cerebro para eso. Y repetís. Básicamente eso. No sé si respondí la duda de... Sí, sí, se entendió. Bueno. No te lo queríamos decir. Sí. Yo lo único que no te entendía a partir de la línea B4, porque dijiste que hacías merge. Perdón, dijiste que hacía... Sí, merge. Y estaba resolviendo con Quicksort. Entonces... Estoy uniendo los vectores, que en realidad no se unen porque ya se han unido en memoria. Pero es lo mismo. Sí. Tenés razón. Vamos, básicamente una vez que llegué acá ya está ordenado. No hace falta hacer el merge. Puedo volver... Digamos, el tema de lo que estoy mostrando es cómo vuelven los niveles de recursividad. Nada más. Ahí está. Si yo hago tres llamadas recursivas, tengo que tener tres vueltas. Que técnicamente el código no hace nada, digamos. Es... No hacer nada. Ya está resuelto. Ahí está. Gracias. Nada. Quicksort nos va haciendo swap. Sí, es el swap que fuimos haciendo acá. Hacemos todo con fines ilustrativos. Era con fines ilustrativos. Ah. ¿Cómo leen las funciones? No pueden ser resuelto por teorema maestro. Ah, determinar la complejidad del libro. No, esto teorema maestro no. Está bien. Sí, el tema es ese. Es ver, de nuevo, la función matemática a dónde lo lleva. ¿Cuál es el término? Ustedes se acuerdan que nosotros... Yo lo que digo siempre, algún día entra alguien. Entra, no sé... CIRN. Entra cualquiera al departamento de matemática, acá a la clase, y nos rajan de la facultad. Pero básicamente lo que hacemos es descartamos lo más chico y nos quedamos con lo más grande. Si nosotros decimos que este término es más grande en el infinito, nos va a importar mucho más este término que este. Entonces este lo descartamos. Y ya está. Y se acabó el cuento. Optimizamos. Optimizamos. Tomamos el límite en el infinito. El límite en el infinito, n cuadrado, va a crecer mucho más que n. Ya está. Y obviamente logaritmo de n y logaritmo cuadrado no me van a afectar demasiado. Pero si quieren podemos dibujarlo. Lástima que esto no sé si te deja zoomer. Bueno, digamos, se van separando obviamente. Sabemos cuál crece más rápido. ¿No? Bien. ¿Qué tenemos que hacer acá? Escribe un programa. Definiendo estructuras que tienen... De forma tal que el uso de memoria sea el mismo. Es un tipo de punteros. ¿Sí? Lo que tiene que hacer es escribir un programa que genere esto en memoria. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, las cosas que están así en color son estructuras. Las cosas que están pegadas en memoria son vectores. Entonces podemos empezar, por ejemplo, definiendo... La estructura. La estructura. La estructura tiene un vector. Por ejemplo. Vector de punteros. De... Tres punteros. Vamos así. Punteros. Tres. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos. Tenemos esta estructura azul. Llamémosle azul. Más corto que estructura azul. Tenemos eso. ¿A qué apunta esto? ¿Por qué le puse void pointer? Bueno, porque el primero apunta a un char. El segundo apunta a un azul. Y el tercero apunta a otro azul. Entonces como no tiene un tipo definido... Listo. Un void. Perfecto. ¿Qué tenemos que tener? Tenemos que tener un main. Y tenemos que tener un puntero a cosa. Que se llame cosa. Entonces tenemos un azul pointer cosa. Listo. Eso seguro que lo tenemos que tener. ¿Qué más tenemos que tener? Tenemos que tener en el heap un vector de 1, 2, 3, 4, 5 chars. Profe, eso. ¿Cómo creas ese vector flotando en el aire sin ninguna variable en el stack para inicializar? ¿O puedo tener una variable en el stack? Puedes tener lo que quieras. Sí, sí, sí. Ah, yo pensé que... Esto es lo que tiene que estar. Mínimo. Ah, yo pensé que en el stack no podía ver nada. Pero no vale la pena. Esto es lo mínimo que tiene que tener. Si quieren tener otras cosas, seguramente necesitan otras cosas para armarlo. Pueden. En este tipo de ejercicios hay mucha gente que hace algo así como por ejemplo... Texto igual ABCDE. Esto es incorrecto primero porque esto no está en el heap. Esto tiene que estar en el heap. Así que ya no cumple. Segundo, esto es un vector de 5 posiciones. No termina en un barra 0. No es un string. Esto sí. Así que no sirve. Pero bueno. Pueden usar algo así si quieren para ayudarse. ¿Cómo tienen que hacer esto? Tienen que hacer algo de esto. Del estilo, por ejemplo... Maloc de cuánto? De 5. Ahora, ¿alcanza con esto? No, no alcanza con esto. Tienen que verificar que texto sea distinto de nulo. Porque si texto es distinto de nulo, recién ahí pueden acceder. Si no, el programa no puede continuar. Entonces, la clave de estos ejercicios es verificar la memoria. Asegurarse de que se haya podido reservar todo. Y acceder a la memoria solamente cuando puede. ¿Puedes usar varios punteros en el stack para crear las cosas y después haces la liberación de memoria con esos punteros? Sí. Una cosa que se podría hacer acá es... ¿Cuántos azules tienen? 1, 2, 3, 4, 5 elementos azules. Entonces, podrían tener algo como... Azul... Eh... Azules. ¿Sí? Podrían tener algo así. Tengo 5 punteros azules. ¿Para qué? Para apuntar a cada uno de estos y poder trabajarlos. ¿Qué hago? Bueno, tengo que reservarlos primero. ¿Cómo los reservo? Puedo hacer, por ejemplo... Mientras que dice de menor a 5. Y más, más. Y acá ¿qué hago? Azules. Sub pi. Igual a... Calog de... A esos... Azul. Acá estaría reservando... Las 5 azules. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que alguno no se reserve. Puede ser que algún Calog falle. ¿Qué hago? En ese caso. Lo que puedo hacer... Me di cuenta que por ahí esto estaba muy chico. Pero lo que puedo hacer es... Tener algo, por ejemplo. No sé. Uh. Hubo error. Igual false. Si alguno falló, pongo... Hubo error. En true. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Yo sé que si hubo un error... ¿Qué tengo que hacer? Tengo que... Liberar todos los azules. Y liberar el texto. Y salir. ¿Sí? Podría tener incluso una función de liberación. O sea... Pero ahí estás haciendo un vector de azules. No. No estoy haciendo un vector de azules. Estoy haciendo 5 Calogs distintos. No es lo mismo. Si ustedes me hacen un... Un Calog que sea 5 por size of... Eso sí es un vector de 5. Pero acá estoy haciendo 5 Calogs. No es lo mismo. Si entienden esa diferencia... ¿Están bien? Si no entienden esa diferencia... No están bien para el examen. Tengo un vector de punteros. No un vector de azules. Estos están los 5 por separados en el hip... En lugares distintos del hip. No son contiguos. Son distintos Calogs. Si quedan contiguos en memoria... Es una casualidad porque había lugar en el hip. Nada más. No necesito solo un puntero al primer azul. Es este. Cosa. Pero así perdés la memoria reservada. O no, Matías. ¿Qué? Yo no soy Matías. Había un Matías en el chat. Si hacemos if not azul es return menos 1. ¿Está mal? Sí. Ahí lo entendí a Daf. Si yo pongo esto. Si hubo error, hago return. Menos 1. Ya está. Perdí. O si acá, si digo. Si hubo un error, salgo. También perdí. ¿Por qué? Porque falló. Quizás falló el número 4. Y los otros 3 se reservaron bien. Y este ya se había reservado bien. Y no lo estoy liberando. Así que entonces. Estas son las cosas que hacen que desaprueben este ejercicio. Literalmente este ejercicio es. Muéstrenme que saben usar punteros y saben usar el malo. Go to exit. De hecho. Bueno, ni por qué. Profe. Sí. Perdón. Es azul es 5. No lo entiendo. ¿Qué es lo que estás creando en azul es 5? Estos 5 elementos azules. Estoy haciendo 5 calogs distintos para estos 5 elementos. Claro. ¿Recuerdas el uso que le haces al calog? ¿No recibe dos parámetros calog? Sí. Obviamente. Ah. Ok. Obvio. Nadie vive eso. Claro. Y le haces un calog distinto. Ahí. Te entendí. Ahí. Entendí. No es un vector por eso. Porque son calogs distintos. Claro. Si ustedes hicieran. Algo así. Y hacen. Calog. De. 5. Size of. Azul. Eso está mal. Porque acá. Ahí están reservando un vector de 5. Y no es lo que se pide. Se piden 5 calogs distintos. Claro. Bien. Entonces. Si hubo error. Yo no puedo salir así nomás. Tengo que de alguna forma. Vamos a hacerlo a lo burro. A lo burro. Digamos. Después vemos. Tengo que liberar todo. ¿Sí? Pri. De. Azules. Sub. I. Ahí está. Y ahí libero todos los azules. Libero el texto. Que yo sé que texto. O sea, se había. Reservado bien. Porque si no hubiese salido por acá. Y ya está. ¿Sí? Ahí sí puedo salir. Hubo un error. Salgo. ¿Sí? Menos. Después si quieren lo hacemos más lindo. Una vez que llego acá. Una vez que estoy acá. En esta línea de código. En la 28. Yo ya tengo creado en el hip todo lo que necesito. ¿Sí? Tengo todos los elementos. Tengo este texto vector. Este vector lo tengo creado. Lo que me falta es inicializar las cosas. ¿Sí? Pueden hacerlo en los brutos si quieren. No hay ningún problema. Pueden hacer, por ejemplo. Texto sub 0 igual a A. Pueden hacerlo con un for también. Que es mejor. Pero bueno. No importa. P, D, E. Hacen 1, 2, 3, 4. Y ahí ya lo tienen. Pueden hacerlo con un mencopy. Que quizás es más elegante. Pueden hacer, por ejemplo. No importa. Dejémoslo así. Se lo dejo. Profe. Sí. Perdón. Dos preguntas. Una. ¿Con el str copy también funcionaría? No. ¿Por qué no? Por el barra 0. Por el barra 0. Que es un 0. Ok. En vez de copiar 1, 2, 3, 4, 5 bytes. Estarías copiando. Se puede hacer con el strn copy. Haciendo un poco de trampa. Pero no con el str copy. Porque el strn copy no agrega un barra 0. Entonces ahí sí se podría hacer. No se lo dejamos de tarea. Tenemos un strn copy. Que sería a texto. Copiame. A, B, C, D. Copiame 5 caracteres. Entonces este va a copiar 5 caracteres. Y no va a copiar el barra 0. Pero bueno. ¿Y con memcopy sería igual? Con memcopy es parecido. Nada más que tendrías que tener. Que tu texto. Ah, ¿no podés hacer A, B, C, D? No, porque necesitas un puntero. No un literal. Ah, no sé. No sé si se puede hacer eso. Quizás se puede hacer ahora que lo decís. Quizás se pueda. No lo había pensado. Pero con las dudas. Sí. No, que quizás se pueda. Porque el literal. Te lo toma como un puntero a char. Así que sí. Seguramente sea lo mismo que con el 5P. Sería equivalente a esto. Digamos. Memcopy. Sí. Bueno, pregunta. ¿Estaría bien en vez de hacer que la estructura sea un vector de punteros que sea como un nodo? O sea, tener un puntero al siguiente, un puntero a la letra y un puntero a otro de la misma estructura? Sí. Estaría mal. ¿Estaría mal? Estaría mal. En este examen no, pero en las versiones nuevas sí. Bueno. Porque aclaro. Por ejemplo. Parcial. Ah, no tengo mis credenciales acá. ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no estoy como administrador? Ahí está. Ahí está. Parcial, por ejemplo. Este. Acá dice. En la imagen los elementos que se muestran pegados son elementos contiguos en memoria. Digamos. En este caso, estos. Este 5, este puntero, este puntero no están pegados. Entonces no es un vector. Bueno, los recuadros de colores son estructuras de datos. Acá ya empezamos a aclarar porque había confusión. En este caso, como están pegados, son vectores. Acá no aclaraba. Así que se tomaba bien de las dos formas. Y, profe, pero vos con tu azul es 5S, en el stack te estás creando un vector de azules, ¿o no? Vector de punteros. Claro, vector de punteros a azules. Sí. Ahí está. Listo. Gracias. La pregunta es, ¿podemos entonces usar variables extra en el stack? Yo creo que lo preguntaron como cuatro veces, estoy dudando, pero sí. Sí, 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 sí. Yo la pregunté. Puede agregar variables auxiliares o punteros auxiliares si es necesario. No hay ningún problema, se puede hacer. Claro. Se aclara. Aquí estábamos. Profe, perdón, una consulta entonces. Sí, sí. Yo eso lo planteé por el tema de los frismas, que nada, yo eso lo planteé de forma recursiva, onda, iba creando cada nodo, reservando la memoria, y si fallaba alguno de los mallocs, devolvía null, y después se liberaba en la otra función, liberaba también con una función recursiva, liberaba en la n cantidad de elementos que hubiera. Onda. Se libera todo de todas formas, o sea, si bien no está puesto así tan explícito, sigue estando bien, o sea, no sé si. No hay problema, solamente les pido que no lo hagan demasiado retorcido, porque después para corregirlo son las pelotas, pero sí, no suena que lo hayas hecho mal. ¿Y esto así se puede medio jarkodear? Porque yo también hice así todo recursivo, porque dije, no, seguramente no se puede. ¿Jarkodear qué? ¿Las asignaciones de los azules? Claro, o sea, yo lo hice todo con lógica, digamos. No tengo problema si los jarkodean, pero generalmente no les pongo lógicas complicadas. A veces sí, por ejemplo, en este caso, el primer elemento de cada uno de los vectores, de cada uno de estos vectores, de tres punteros, apunta. El primero apunta al último, el segundo apunta al anteúltimo, digamos, va de atrás para adelante. Es un for muy sencillo que puedo hacer para apuntar el primero de cada uno, a cada uno de estos yendo de atrás para adelante. Ahí con un for lo asignás, no hay ningún problema. Sí, sí, sí. Esto es lo mismo. El segundo va dos para adelante, dos para adelante, dos para adelante, a menos que no haya dos para adelante y lo asigna a null. Y el tercero siempre lo apunta al siguiente. Entonces con un for vos podés asignar todo. Vos podés hacer un for. ¿Sí? Y en este for, ¿qué haces? Bueno, azules sub i, como le pusimos, punteros. Punteros sub 2 va a ser igual a cuál? Azules sub i más 1, excepto el último que tiene que apuntarlo a null. Eso, tarea para el hogar. ¿Qué puse acá? Sí, bueno. Obviamente es un puntero. Sí. Entonces ya con eso conectan todos estos, los últimos, digamos. Después tienen que el primero, el primer puntero va a apuntar a texto 5 menos i, ¿no? 5, 0, 1, 2, 3, 4, no, 4 menos i. Y ahí ya tienen asignados todos los primeros punteros. Y el otro. Obviamente esto necesitó un puntero, así que o le tomo el ampersand o hago aritmética de punteros. Es lo mismo. Y el del medio, que sería el 1, ¿cómo va? Va 2 adelante. Así que sería i más 2. De nuevo, tienen que verificar. Que estén asignando a que corresponda, si les va a complicar para los últimos dos. Tienen que agregar los casos especiales para cuando se van de mambo, digamos, apuntarlo a null. Y ya está. Eso es todo el ejercicio. Después lo que tienen que hacer es liberar todo, que es esto mismo. Por eso les digo, pueden poner una función si quieren. Una función que haga esto. Y liberan todo y salen. Todo para decir que eso es recursivo. No seas malo. ¿Hay Cajut el jueves? Obviamente que no. Si quieren, en el medio del examen les pongo la música de Cajut. Pero no creo que lo aprecien mucho. Cajut. ¿No sería i más 2? No sé en cuál. No, no, me había confundido yo. Lucas, tengo una duda. ¿Por qué va el ampersand? Tipo, texto 4 menos i. Porque texto es un puntero. Digamos, yo lo que quiero no es la letra. Si yo hago esto así, le estoy asignando una letra. Y yo no quiero asignar una letra. Quiero que apunte a esa dirección. Entonces, ¿es eso o es esto? Es lo mismo. ¿Quién más? ¿Se podría hacer azul pointer? Sí. No, perdón. Terminé de leer. Sí, no, Juan preguntaba. ¿Se podría hacer azul cosa 1, azul cosa 2, etcétera? Y reservarle cada uno de memoria. Sí, pero es un bodrio, digamos. Es más fácil hacer un uniforme, me parece. Iba a preguntar lo mismo que él. Porque yo estudié con él Y nosotros lo que hacíamos Era, creábamos Cosa 1, 2, 3, 4, 5 Con variable en stack Asignándole la memoria Y después ponele, cuando apuntás Que cosa 1 En tal puntero apunte a cosa 2 Y en el otro a cosa 3, ponele Sí, pero no es más difícil eso Porque para liberar acá yo hago un for Y libero todo, y ya está Vos tendrías que liberar 1, 2, 3, 4, 5 Y digamos, tendrías que escribir más No sé si te da alguna ventaja eso No, es igual, como en su momento Lo habíamos pensado como una estructura No nos dimos cuenta que al estar todo contiguo Era un vector, la estructura Estos ejercicios los pueden hacer como quieran Siempre y cuando cumplan con Accedan a la memoria solamente cuando saben Que pueden acceder a la memoria Verifiquen los mallocs Verifiquen los mallocs, si falla algo, salen La forma más sencilla de hacerlo es Primero reservar todo Y una vez que reservan todo Conectan lo que tienen que conectar Como ven no es mucho Obviamente acá faltan unos casos Y ya está Ya con eso tienen todo De hecho No voy a hacer eso, pero podría No lo voy a hacer De hecho Sí lo voy a hacer De hecho Podríamos hacer esto así, 7 Y hacer que Azul es sub 5 Sea igual a null Y azul es sub 6 Sea igual a null Y ya los casos especiales se le van acá No hace falta los if Y funciona Sí, creo que eso es mejor No importa Lo importante del ejercicio es que verifiquen la memoria Si verifican la memoria Se terminan los punteros Si arman la estructura Está perfecto Si ustedes quieren En vez de hacer esto Hacer Que es lo que hacen muchos En vez de hacer esto Lo que hacen es Por ejemplo Voy a hacer una variante De lo que me contaron Creo que no es lo que me contaron Pero es algo así Azul 1 Igual Caloc 1 No size of Azul Por ejemplo ¿No? Azul Hacen eso Y después dicen If not Azul 1 ¿Qué hago? Pre Texto Return Menos 1 Y después ¿Qué hacen? Hacen un Azul 2 Igual Caloc If not Azul 2 Free Texto Free Azul 1 Y siguen Y después viene Un Azul 3 Ustedes dicen No por Dios Pero yo lo tengo que corregir después Si Créanme que lo hacen mucho esto Es lo primero que se les ocurre hacer Hacen así Azul 2 Si Y van haciendo Uno por uno Y Se hace largo Muy rápido Entonces No se los recomiendo para ustedes Y no se los recomiendo para mí Es mucho más fácil Reservar Incluso si lo quieren hacer de esa forma Hagan si quieren Azul Azul 1 Igual Caloc Un Ties of Azul Hagan todos Pero hagan todos juntos Si Uno Dos Tres Cuatro Y después verifiquen todos juntos If not Azul 1 Or If not Azul 2 Etc Ahí si Liberan todo y salen Si hacen free Azul 1 Acuérdense que si hacen free de null Es válido Pero es mucho más sensible hacer eso Que hacer la verificación cada vez Y ir agregándole un elemento más Al else Al if Digamos Y liberar una cosa más Eso es un esperote No lo hagan Por favor No lo hagan Bien De nuevo La otra mejora que les había dicho Es esto Que es liberar Que lo hago acá Y lo hago acá Si quieren pueden poner una función Que sea liberar todo Y le pasan las dos punteras Y lo libera No me interesa básicamente Háganlo Si quieren Y si no no Y ya está ¿Sí? Ya está Sabernos de la implementación De esta forma No importa Que le mandemos a las funciones A ver El contrato Te permite abstraerte de la implementación Eso es cierto Ahora No importa que le mandemos a las funciones Si importa Obviamente que importa Porque si vos le mandas Si el contrato te dice Vos me tenés que mandar Un número entero Positivo Y les mandas un número entero Negativo No va a funcionar Entonces Importa Estás modificando el qué ¿No? Estás modificando el contrato Ok Estás modificando las condiciones No es una buena opción Implementar el TDA cola Con un vector estático Si digamos Si tenés un sistema Con memoria reducida Y necesitas una cola Y necesitas una cola chiquita Para almacenar eventos Y eso sabes que son pocos eventos Es una buena opción Implementar la cola Con vector estático Es difícil Establecer Es difícil afirmar Que una implementación particular Es mala idea O es buena idea Depende de lo que estés haciendo Entonces Definir por qué es falso Bueno Es falso porque Puede darse el caso En que te sirva O que lo necesites Porque no te queda otra Porque no tenés memoria Básicamente eso La complejidad De destruir lista Es ODN Esta me dio duda Depende Depende otra vez Depende de la implementación Si decimos Que es una implementación Como por ejemplo La de Python Que es un vector dinámico Le haces un free al vector Y ya está Solo es eso de uno O sea La justificación sería Depende de la implementación Y das el ejemplo De por qué decís eso Porque depende de la implementación Digamos ¿Qué significa? Vos podés tener una implementación Que sea con un vector dinámico Entonces La complejidad no es ODN Claro El contrato nos permite saber Cómo está implementado el TDA Bueno Esa falsa de acá A donde querramos ¿No? Digamos El contrato no te permite saber nada Vos tenés una lista No sabes cómo está implementada Vos tenés un árbol No sabes cómo está implementado Lo que sea El contrato es la cara visible Vos no sabes lo que hay atrás Un TDA debe contener Como mínimo Una estructura Relativo De hecho Esto Es un poco engañoso Pero si se acuerdan Si se acuerdan Ustedes mismos usaron El TDA Pila y cola ¿Cuántas estructuras definieron Para Pila y cola? La mayoría de ustedes No todos No definieron ninguna estructura ¿Sí? Pero utilizaron la lista Y cero Sí El dato que maneja un TDA Puede ser cualquier No hace falta que sea una estructura Puede ser simplemente un puntero Puede ser un vector Lo que importa es que el tipo de afuera No sabe si es un vector o no Vos podés volver un puntero Con un tipo Y decís Mira, esto es tipo El tipo se llama Cosa-t Y en realidad es un vector No es una estructura Puede ser La complejidad de insertar En una cola Es ODN Depende de la implementación Acá lo mismo de antes Tienen que buscar una implementación Donde eso no sea cierto Depende Depende Si ustedes tienen Por ejemplo Una cola Que es un vector estático Van y ponen las cosas Donde van Y listo Por ejemplo Una cola circular ¿Sí? Un vector estático Bien ¿Podría ser verdadero? ¿Por qué es falso? Tienen que justificar ¿No les puso justificar? Porque tenés que racionar Ese puntero Claro Necesitas la última posición Necesitas la anterior Básicamente Sin embargo Podrían tener Un T de la lista Que tenga un puntero al final Y la complejidad sea OD1 ¿Cuál sería ese caso? Se va del ejercicio ¿Vector dinámico con nodos enlazados? El mismo que vector dinámico K Podría ser Deme otro que no sea vector dinámico ¿Doblemente enlazada? Doblemente enlazada Porque puede ir al anterior Entonces tienen que sacar el último Van al anterior Que es un puesto para atrás Y ya está Claro Un T de la es un conjunto de funciones Que no necesariamente están relacionadas Digamos Si son funciones Que no están relacionadas entre sí ¿Es un T de la realmente? Recuerden que Los T de la son datos y operaciones Que trabajan en conjunto Si no están relacionadas entre sí Es difícil que trabajen en conjunto Así que Me suena falso Por eso puede ser falso Porque si son Cosas que Son funciones que no están relacionadas Con los datos O funciones que no están relacionadas Entre sí Por ejemplo Tengo una función Que transforma un número De Fahrenheit a Celsius Y tengo Una función Que me dice La cantidad de gente Que viajó en el 152 A las 3 de la tarde Che Pero esto ¿Es un T de la eso? Me parece que no 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 cierra La complejidad de insertar una pila Es ODN Lo mismo Tiene una pila Con un vector estático Insertar Listo Cualquier conjunto de funciones Y estructuras Forman un T de la Es parecida a esta No Cualquier cosa no es un T de la Un T de la tiene que ver Un propósito Si no No es un T de la Las frases La frase Mil que es un como Denota que puede haber Mil cosas para hacer Pero solo una forma De implementarlo Estará muy obvia chicos Claro Sí No Puede haber mil cosas para hacer Pero una forma de implementarlo No tiene ningún sentido Pero por cómo está la frase No es verdadero Yo lo pensé de dos formas Ese Tipo Por cómo está la frase Es verdadero Pero también puede decir Que es falso Porque la frase está mal ¿Qué cosa es verdadero de acá? Explícame qué cosa es verdadero Porque yo no lo estoy viendo Puede ser Yo no lo estoy viendo en este momento Mil que es un como ¿De nota que puede haber? Tipo la frase El que Siempre era El El Que haces Y el como Era la implementación Sí Entonces si tenés mil que es Es Todo lo que tenés que hacer Y un como Es como lo implementás Tipo uno solo O sea Si yo quiero Transformar De Celsius a Faringel Si quiero determinar Cuánta gente viajó En el 152 A las 3 de la tarde Si quiero saber Cuándo va a llover Y si quiero saber Cuánta gente va a probar El parcial ¿Hay una sola forma de hacerlo? Claro No, no Por eso Eso es lo que Lo que quería decir Que por la frase Yo dije como que es verdadero Pero que la frase Está mal escrita Es falso Tipo si yo Hago dos Foranidados Por más que tenga Un vector Mi complejidad Es O N Cuadrado Sí, pero Tener un puntero No te podría reducir La complejidad Por ejemplo En el caso de destruir Que tenías la lista Conectada Circular Pero solo Si cambias la implementación No la estructura Es como Como la lista Si ustedes tienen Un puntero Al final de la lista Eso les disminuye La complejidad Algorítmica De insertar elementos Al final Sí Ahora Si yo tengo Un ABB Y agrego Un puntero Que apunte No sé Al último elemento Insertado al árbol Eso me Me disminuye La complejidad Algorítmica De mi ABB No Posiblemente No Agregar punteros Por agregar punteros No me reduce nada Tiene que ser algo Con un propósito Tiene que ser algo Que esté pensado No es que Cualquier estructura Le agrego un puntero Si no sería muy fácil Si Mira Tengo esta estructura Que es No sé N cubo No Pero agregarle dos punteros Que te la baja N Que ofertón No Pero No funciona así La vida Hay un preguntado Primero Que había preguntado Valentina Creo De Quicks or Inmersor Esto Esto es Sencillo ¿Cómo hacemos un Merzor De cuatro particiones? ¿En qué se diferencia De un Merzor De dos particiones? Copiemos esto La nieve No era nieve El chat en Disney Y nosotros en repaso Si A veces el chat Está como medio Mejor ignorarlo Otro De sort Yo tengo esto Si esto fuese Un Merzor De dos particiones ¿Qué hago? Divido esto en dos Entonces este sería El Merzor De dos particiones El primer paso Sería Dividir esto En dos particiones Aquí tengo estos datos Agarro la mitad Que debe ser Más o menos Por ahí Así a ojo La otra mitad Debe ser esta 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Está bien Perfecto Esto es de dos particiones Entonces ¿Cómo sigue esto? Sigo dividiendo La próxima división Voy a tener Estos tres Y estos tres La próxima división Voy a tener Dos y uno Y así Si tuviese El Merzor De cuatro particiones En realidad Lo que hago Es partir en cuatro El algoritmo Es el mismo Nada más Que llamar En vez de llamar Dos veces Recursivamente A Merzor Lo llamo cuatro Uno sería A4B4 Y otro sería A2B2 Exactamente ¿Y qué diferencia Hay En la complejidad? Se mantiene Se mantiene igual Se mantiene igual ¿Por qué? Porque es logaritmo De uno Y te queda En el OV De N Uno es logaritmo Base 2 De dos Y otro es logaritmo Base 4 De cuatro Logaritmo De la base Es Creo que es una pregunta La hacemos siempre Pero el logaritmo De la base Es Uno Uno Entonces Como el FDN No se modifica Me queda N y N Me queda N logaritmo De N Así que básicamente El algoritmo Es el mismo Existe alguna diferencia Respecto al tipo De ejecución El cálculo teórico Nos dice Que da lo mismo ¿Habría que hacer La cuentita? La cuentita es esa Tenemos maestro A2B2 Y FDN Es ODN Eso Eso te quería preguntar Marcar la diferencia Ahí sería decir Que uno lo divide en 4 Pero lo llama 4 Y el otro lo divide en 2 Y lo llama 2 Es eso nomás ¿No? Mostrar la diferencia Es mostrar la diferencia No contar la diferencia Es mostrar algo así Un algoritmo Me lo divide en 2 Entonces el próximo paso 2 2 Va a ser igual a esto Y ahí Recién ahí Se divide esto en 4 Porque divido Este a la mitad Este a la mitad Este a la mitad Y este a la mitad El segundo paso De este MERSORT De dos particiones Es igual al primer paso De este MERSORT De 4 Pero en definitiva La complejidad Te va a dar lo mismo De esta forma Vos mostras la diferencia Y haciendo el cálculo Mostras cuál es la complejidad Pueden pasar dos cosas Cuando haces Quicksort El caso ideal El caso ideal Es que El caso ideal Es que lo que suceda Es que la primera vez Que partís esto ¿Sí? Que dividís con el pivote Te queda un elemento En el medio Y te quede Bueno, ahí no sé La mitad cuál es Creo que la mitad es por ahí Te quede algo así Entonces vos siempre Dividís a la mitad Eso significa Que Vas a poder De alguna forma Considerar este algoritmo Como un divide y conquista Por lo tanto Puedes aplicar El teorema maestro Y por lo tanto La complejidad Te da N log N ¿Sí? Etcétera 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 Perfecto Algo así En fin El otro caso Que no es el buen caso Acá siempre te estás Reduciendo el problema A la mitad El otro caso Que es el caso Que no nos gusta Es Cuando esto en realidad Te queda así Te queda El pivote ahí Y todo el vector ahí Y vuelves a aplicar Y te queda El pivote ahí Y esto así ¿Sí? Entonces El problema En vez de dividirse a la mitad Es como teníamos antes Teníamos un for Que lo que hacía era La variable no sumarle uno Ni restarle uno Sino que dividirla a la mitad Dividirla a la mitad Significa que cada vez Procesas la mitad del problema Significa que tenés Una recursión Menos profunda La cantidad de llamadas recursivas Va a ser mucho menor Va a ser logarítmica Acá la cantidad de llamadas recursivas Va a ser lineal ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a llamar recursivamente N veces Si el tamaño del problema es N Vos vas a tener N iteraciones Y vas a estar Ordenando N veces N elementos Entonces es N cuadrado Es literalmente Cubbersort No tiene nada De Extraordinario Pero En el mejor de los casos Se te parte la mitad Entonces el nivel de recursión Que vas a tener Es N Logaritmo base 2 N Entonces Es el mejor caso Encima no se puede copiar y pegar Pero no se puede copiar y pegar Sí Como si se hiciera en 10 Hacer la ecuación de recurrencia De Mersort Explicando detalladamente Cómo se obtuvo Bueno Ya lo hicimos ¿Cuál es la ecuación de Mersort? Sabemos que se hacen Dos llamadas recursivas Sabemos que se parte el problema De la mitad Sabemos que FDN es lineal ¿Por qué? Porque se hace un merge De dos vectores O sea Tienes que recorrer linealmente Todos los N elementos Entonces esto es ODN Esto es 2 Esto es 2 Y el orden de complejidad Es resolver eso Mejor Peor Mejor Y caso promedio ¿Cuál es el peor Mejor y caso promedio? El teorema maestro Te da todo junto Así que Mejor Peor Y caso promedio Te lo da Solver el teorema maestro Que te da N log N Calcular la complejidad Del siguiente código En C X Esto itera N veces Porque va de 0 a N Esto itera N veces Porque I va de 0 a N Esto itera N veces ¿Por qué? Porque va de 0 a N Copiamos el código El código no sé Si se va a copiar bien A veces tiene problemas Para copiar estas cosas Más complicado Más complicado Muy bien Tengo esto Esto decimos que Es O de N Digamos Este for Va a iterar N veces N veces ¿Por qué? Porque va de 0 a N Este lo mismo Itera N veces ¿Por qué? Porque va de 0 a N Este itera N veces ¿Por qué? Porque va de 0 a N Cuando teníamos un if ¿Cómo veíamos la complejidad Del if? O de 1 No, la complejidad Del if no es o de 1 ¿Cuál es la complejidad De un if? La complejidad Del camino más complejo Como dice Carlos Exactamente Camino más complejo ¿Cuál es? Que entre al if Porque digamos No hay el else Digamos Es entre al if O no entre al if Calcular esto Esto es un cálculo sencillo Está haciendo Tres multiplicaciones Dos sumas Una comparación A efectos prácticos Nosotros consideramos Que esto Esta condición Es evaluar Esta condición Es O de 1 ¿Ve? Porque nuestro tamaño El problema es N No nos interesa Y después tenemos El printf Y como muchos dicen ahí ¿Podemos considerar Printf como O de 1? En realidad Printf hace muchas basuras Detrás Pero para nosotros Es O de 1 Entonces Si suponemos Que printf es O de 1 Suponemos que Evaluar esto es O de 1 Todo el if es O de 1 Entonces tenemos Un n cubo ¿Si? ¿Cuántas veces Se va a ejecutar esto? Y n por n por n N cubo Bueno Pero en este caso Printf es O de 1 En este caso Si Si no fuese eso Eso sería N cubo Por el O De N De printf Si Para nosotros Es O de 1 En que caso No sería Un if Que O de 1 Y en el caso De que tenga Por ejemplo Opa En el caso De que tengas Por ejemplo If No sé Si a es Si a es par Hago una cosa Y si no Hago otra cosa ¿No? Y digo Si a es par Lo que voy a hacer Es printf Es par Si no es par Lo que voy a hacer Es No sé ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un El primo Más cercano Es Por ejemplo Este Y ponemos Buscar Primo Más cercano A A Por ejemplo ¿No? Y voy a decir Che Este if completo Todo este bloque de if ¿Qué complejidad tiene? Y Esta rama Tiene una complejidad O de 1 Esta rama Tiene una complejidad Que tiene la complejidad De esto Supongamos que es No sé Que complejidad Tiene ese algoritmo Pero tiene O de Algo Mayor a 1 ¿Sí? Seguro que es mayor a 1 Entonces ¿Qué Digamos ¿Qué tomamos? El O de 1 O el O de Algo que es mayor a 1 Siempre tomamos el peor caso Entonces El peor caso De todo este bloque de if Es que siempre entre por acá Entonces La complejidad De todo este if No es O de 1 Sino que es esto de acá ¿Sí? Ese es el caso O podés tener un for Podés tener todo esto acá adentro ¿Sí? Y el else Entonces tiene una complejidad en el cubo El if tiene un O de 1 Entonces El caso El peor caso Es ese No me acuerdo Si habíamos hecho Exactamente este Pero Primero necesitamos una condición de corte Podemos poner varias condiciones de corte La primera Siempre es Che Si esto es nul ¿Qué devolvemos? ¿Cero? Cero Bien Podemos devolver Menos 1 Es ahí ¿Podemos devolver 1 Y aprovecharnos de eso? También Podríamos Pero no lo vamos a hacer No lo vamos a hacer No hay una sola forma de resolver Pero ¿Cómo me doy cuenta yo si un O de soja? Porque no tiene ni hijo izquierdo ni derecho Si no tengo izquierdo Si no tengo izquierdo Y no tengo derecho Esto es una hoja Podría devolver 1 Entonces Por lo menos Si me pasan un nodo nul Funciona Devuelve 0 Si me pasan un nodo que es hoja Si me pasan un nodo nul Devuelve 0 Si me pasan un nodo hoja Devuelvo 1 Y está bien Conté la cantidad de hojas que hay La única hoja es 1 Está bien ¿Y qué pasa en el resto de los casos? ¿Qué debería hacer? ¿Hacer la llamada recursiva? Una llamada recursiva tiene que haber Seguramente 2 No 1 Pero ¿Qué hago con la llamada recursiva? De hecho no tiene que hacer ¿Qué le paso a la llamada recursiva? ¿Y qué hago con el resultado? Porque seguramente voy a tener que llamar Con el nodo izquierdo Y voy a tener que llamar Con el nodo derecho Pero también voy a tener que hacer algo Con ese resultado ¿Por qué? ¿Lo sumas? ¿Lo sumo? A una ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que hay que hacer otra cosa? Pero si sumas No contás algo que no es hoja ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Esa palabra No mentira Y por ahí ¿Cómo lo harías? Tipo que es Vamos a ver ¿Qué pones? Contar hojas Y nada Lo que me devuelve Lo hago en un retorno ¿No? ¿Qué devuelve contar hojas? Esa es la pregunta Las zonas de control En ese Subbarro Uno cuando llega la hoja Uno cuando llega la hoja Y si no llega la hoja Pongamos que no llega la hoja Y devolvemos cero Obviamente que esto no funciona ¿No? Si no es hoja Va a devolver cero Y no va a seguir bajando Si sigue bajando Yo sé que en algún momento Va a llegar a la condición de corte Y me va a devolver uno ¿Sí? Contar Más Igual Llamada recursiva Básicamente yo podría hacer esto ¿O no? ¿Sí? Lo que devuelve contar hojas Es la cantidad de hojas Que tengo del lado izquierdo Más la cantidad de hojas Que tengo del lado derecho ¿Sí? Entonces Cuando yo baje Cuando llame a contar hojas Con nodo izquierdo Y me encuentre Por ejemplo Con que llegue al nodo nulo Si llego a pasar eso ¿Cuándo puede pasar eso? Cuando tengo hijo derecho Y no tengo hijo izquierdo Por ejemplo No sé Puede pasar Cuando llegue a ese caso Si llego al nodo nulo Me va a devolver cero ¿Sí? Ok No encontré una hoja De alguna forma Si no pasa eso Es porque encontró Un nodo que tiene No tiene ni izquierdo Ni derecho Ese sí es un nodo hoja Va a devolver uno Entonces Este lo que va a contar En definitiva Son la cantidad de hojas Y esto es una cantidad de hojas Del lado derecho Y ya está No es más que Eso dije Lo dijiste genial Bueno, perdón Profe Sí Te pregunto Para otra Otra Como sería Implementación ¿Estaría mal Una auxilia Una función auxiliar Donde además Me paso un contador Por parámetro Y cada vez que encuentro Una hoja Aumento ese contador Hago las dos llamadas Por separado Y puedo contar hojas Para la izquierda Y para la derecha Y al final de todo Retorno al contador Suelo trabajar con contadores Porque me marea un poco Lo de retornar uno Y si se está sumando bien Si, si querés Si querés Se puede Y acá hacemos Acá no devolvimos nada A mi generalmente No me gustan las funciones De void Pero bueno Porque no son testeables Son más difíciles de testear Pero Si Tranquilamente Acá puedes hacer Digamos Contador Contador más más Y acá Habría que hacer Un Y acá Directamente Llamas a Contar hojas En contador Y ahora vamos a Contar hojas En contador Y le paso El contador Y entonces Necesitas La otra función Que sea Contar hojas Que reciba El nodo Y que lo que haga Es llamar a Contar hojas En contador Le pasas el nodo Le pasas tu Contador El contador Es un Site Contador Igual a cero Esto tiene que devolver Bueno el otro Dice como int Bueno Site Es lo mismo Site Y acá devolvés Contador Eh yo que sé Me parece que es más complicado Pero es lo mismo Digamos Funcionarlo a funcionar igual No hay ningún problema Al que hiciste void Yo pensaba hacerlo Site o int Tipo Retorno cero Aumento Y retorno El contador Y al final De todo Retorno al contador También Pero para que te sirve Digamos No lo estás usando El retorno No Abajo Y abajo Retorno al contador Una vez que Cerró todo En Site Acá Sí Ahí Y cuando creo una hoja También retorno al contador Cuando creo una hoja Ah acá Cuando encuentro una hoja Sí No sé si le aporta mucho Eso la verdad Es lo mismo Claro Pero como que hay que devolver algo Ahí Algo hay que inventar Y devolver No hay que Digamos Le pones un void Y listo Si en realidad Esto que estás devolviendo Sí Está bien Es lo mismo Es escribir más todavía Pero no hay más fácil No sé No hay problema No se va a bajar puntos Porque lo hicieron De una forma De la otra Es lo mismo Es como lo digo siempre Hay muchas formas De solucionarlo No hay problema Acá Está en la selva Es lo mismo Y si lo hubieras hecho Con el menos uno ¿Qué cambiaba? Devolver un menos uno acá Nada Devolver un menos uno acá Sí cambiaba Porque te ibas a ir restando cosas Y no corresponde restar cosas Aparte de devolver menos uno Cuando se usaste Es jodido Y la otra era Contar nodos con dos hijos Esa no sé Si dejártela pensar a vos Pero no sé Claro ¿Qué era lo que te complicaba Este ejercicio? ¿Qué era la parte O cuál es la parte Que necesitas Que hagamos foco Así No, no Ahí ya Porque este tipo De ejercicios Hay varios Entonces Si yo sé Cómo encarar uno Nada Intento con los Con los otros Perfecto Así que gracias Nada Y de ese Ah, gracias Me hubiera tirado Un ejercicio más No, igual Nadie más puso nada Entonces, bueno De ese Tenía una duda Porque Viste que Vos tenés un vector De ceros Y el primero Te apunta al primero El segundo Como que está ordenado Por fila Claro Este apunta al primero Segundo, tercero Cuarto Quinto, sexto Séptimo, octavo, noveno Sí Y eso decimos Como a lo criollo Tipo como a la que te Criqueaste Que es como más Arcodeado Pero hay una forma De hacerlo como más De hecho, sí Más mejora eso Como que Usar esa ventaja De que te lo da por filas Y nada Sí, porque si vos te fijas Acá tenés el vector este De acá arriba De hecho Hagamos eso Copiar Pegar Vos iterás Esta cantidad de veces Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Por ejemplo De hecho Lo podés hacer De varias formas Podés iterar también Si querés Por estas listas No sé cuál sea más fácil Claro Porque si lo haces Como por columna Como que después No sé Es lo mismo Sí Itera por columnas Si querés Iteramos por columnas ¿Sí? Iteramos Primero iteramos por acá Agarramos esa Bueno Vamos por el primer elemento El primer elemento Va a apuntar a 0 Eso es un 0 horrible Pero ponele 0 El segundo Va a apuntar a cuál? 0, 1, 2, 3 Y el tercero ¿Cuál va a apuntar? 4, 5, 6 ¿Sí? Entonces Si vos Revisás esto Te vas a dar cuenta Que hay un patrón Porque este va a apuntar al 1 Y al 4 Y al 7 Y este Va a apuntar al 2 Y al 5 Y al 8 Entonces Es muy sencillo Porque La primera columna Empezás desde el 0 Y le vas sumando 3 0 3 0 3 6 Y acá empezás de 1 Y le sumás 3 4 ¿Sí? Ah, claro Cuando avanzo En mi vector Chiquitito 3 Como que le sum Empiezo desde 1 a más Sumas de 3 en 3 Genial Y viste que Hoy Dijiste algo de los Strokes Que te creas Como que no Va, porque el que creaste hoy Con un ejercicio Fue con un boy pointer Y este Como que lo había encarado Haciéndolo con un Tipo Creando un azul T Que es recursivo Y Tipo Tipo Más que nada Cómo sería la estructura De los elementos Que te quedas Porque Este Pongámosle el tipo A las cosas Este azul Por ejemplo Sí Vos tenés un vector De dos punteros El primer puntero Siempre va a apuntar A un número Entonces Por ejemplo Podría ser un Int Pointer El primer elemento El segundo elemento Siempre apunta Al siguiente Parecería que el segundo Es un Azul pointer Entonces ya con eso Tenés la estructura azul Ah Sí Genial Pero cuál es el problema El problema Es que No son dos punteros Separados Sino que son dos punteros Juntos Como son dos punteros Juntos Vos podrías Interpretar Que es un vector O sea un vector O un pointer Si vos interpretás Que esto es un vector Lo que tendría que hacer Esto es Voy y voy Porque estás apuntando A dos cosas distintas Ah Tenía esa Y que haces Un boy pointer Y adentro Haces un boy pointer Ah Y ya está Y que La primera posiciona Un int Y la segunda Un azul Haces un Boy pointer Punteros Dos Tenés dos punteros Boy Ah El puntero cero Es el que apunta acá Y el puntero uno Es el Digamos Ah claro Si acá ponías Dos Ponías un Int pointer Elemento Y un Azul pointer Siguiente No te lo iba a poner Como mal Yo al final De cuentas No se los pongo Como mal Pero bueno Está bien Sí Es lo mismo Me sirve Y nada Entonces con ese De punteros Dos Ya el primero Que apunta al cero Y el segundo Que apunta a un azul Claro Como boy pointer Puedes apuntar lo que quieras En cambio La estructura naranja Vos si tenés un puntero Que a qué apunta Y apunta a un puntero Que apunta a un azul Entonces Este puntero De qué tipo debería ser Debería ser de tipo Azul Pointer Pointer Y este de acá Es simplemente Un in Por ejemplo Y ya está Ah genial No sabía Lo de boy puntero De que se hacía así Pero Nah Son dos punteros genéricos Sí Entonces siempre hay que estar junto Listo Voy Si están pegados Para nosotros es un vector Está bien que En este caso No había aclarado Que como están verticales También están pegados Pero Por eso Siempre En algún caso Que no aclaré Entonces se los tomo igual Como bien No hay problema Genial Gracias Profe Sí Y perdoname Ese void Ponele Punteros En cero Sería Lo igual Ponele que el vector De allá abajo De ceros Se va a llamar Vector de ceros Vector de ceros En uno Ponele Cero Se igualaría así Mirá Si me estás preguntando Por Con No sé exactamente Que me estás preguntando Pero si vos tenés Un azul pointer No sé El primero Que es este de acá ¿No? Que es ese Si vos querés Si ya está reservado Supongo que ya está creado Tendrías que hacer Primero Flechita Punteros Sub cero ¿Sí? El primer puntero ¿A dónde apunta? Ahí tiene que apuntar A ceros Ceros Y lo que hicimos antes Ceros Más cero Que sería el primer elemento O ceros Sub cero Sí Ampersand Ahí está La notación que quieran Digamos El tema de la notación Es un tema Una guachaza perdida Para mí Ah El ampersand lo mandabas Porque es un boy puntero El otro Entonces querés Igualar direcciones De memoria Ceros No No sé exactamente Qué fue lo que dijiste Pero Ceros es un puntero a int Ceros es un puntero a int Vos acabas de estar Guardando punteros A algo Sí Vos querés hacer entonces Que este puntero Apunte A otra cosa Por eso Para igualar punteros Vos tenés que igualar puntero con puntero Sí Ceros Sub cero No es un puntero Ah Es un entero Claro Sí Entonces Vos estarías igualando Un puntero a un entero Y no podés hacer eso Sí Entonces O haces aritmética de punteros O Hacés Con notación de vector Y a eso le tenés que tomar la dirección Digamos Porque si no Estás haciendo cualquier cosa Ahí está Sí A mí el único miedo Que me daba De trabajar con voids Era lo de No sabía si tendría que hacer Casteos Y esas cosas Pero claro no Usás Direcciones de memoria Y listo Para acceder a void pointer Sí necesitas castearlo Pero acá no estás accediendo A un void pointer Claro Porque este void puntero Sub 2 En realidad ¿Qué es? Esto en realidad Es un void Pointer pointer Sí Es un doble puntero Entonces cuando vos Le aplicás los corchites Te quedás con un nivel De dirección menos Te quedás con un void pointer Entonces Estás asignando un void pointer A un int pointer Digamos Se castea solo Y ya está Claro Por eso Trabajás todo Con puntero Entonces no casteás nada Int notas parciales Ah por eso Por eso Por 0, 0, 0, 0, 0 Es que no existe El articol horizontal En la memoria No existe El articol horizontal En la memoria Es Uno después del otro No entiendo Por qué la empresa Ahí ya está contestado Para el métrico de punteros Estaba Con hacer Primero Punteros Más 2 Por Size of Tipo de dato ¿Qué carajo es eso? Juan Pablo siempre toma cosas raras Yo no sé que No tengo idea De qué me estás hablando Pero De nuevo Estos punteros No es un void pointer Es un void pointer pointer Así que tranquilamente Puedes hacer eso No hace falta Que hagas esa cochinada Dignética de datos Estás avanzando un puntero ¿Sí? Tengan cuidado con los datos Con los tipos de datos Los tipos de datos Son fundamentales en C Si ustedes quieren Que su programa funcione bien En todo momento Tienen que saber Qué tipo de datos Tiene cada cosa Creo que ese es el único motivo Por el cual seguimos dándose Y los principales motivos Por el cual no nos pasamos A Python todavía Porque ustedes en Python Escriben código Y mal que mal funciona En C Si ustedes no piensan Lo que están haciendo Y no se dan cuenta De los tipos de datos Cómo interactúan entre sí Y no están escribiendo Exactamente lo que tienen que hacer No les va a funcionar Les va a reventar por el aire Me parece que estaba mal Pablo Ahí sí, no sé Pasa que volvió recién Y me perdí No pasa nada Bien ¿Qué más tenemos? Están en clase Están en el video Ah, ok Porque mi duda Era la del factor de equilibrio ¿Ese está hecho también? Creo que sí ¿Cuál era la duda específicamente? O sea Básicamente Si tengo que guardarme Algo Para los padres Para poder ir comparando Y qué sé yo Pero supongo que sí Estoy seguro Que hicimos el de factor de equilibrio Y mostramos que El factor de equilibrio ¿Qué es? La altura derecha menos la izquierda O la izquierda menos la derecha ¿No? Entonces Vos podías reutilizar Calcular altura Para implementar esta función No necesitas ningún dato extra Está todo Porque vos mandás Calcular la altura de tu hijo derecho Restar a la de tu hijo izquierdo Y devolver ese valor O más bien Almacenalo acá Y ya estabas El problema era Que incluso ahora me estoy acordando Lo hicimos Si reutilizabas Calcular la altura Te quedaba una complejidad computacional Mucho mayor Así no la reutilizabas Pero si querés Después mandala de nuevo Y te buscamos el video Está explicado ahí Ok, Daniel Gracias Igual ahí Valen dijo Que me lo pasaba Dale, perfecto Gracias Valen también ¿Se aprueba pasando Mi plata Al puntero CBU Lucas? Mi CBU Tiene mi nombre Pero no es ese Qué rápidos Bueno, listo Cosas de A, B, L Árboles B O rojo, negro Nos pueden pedir Implementaciones en código No Para nada Lo más cercano Que pedimos a eso Son rotaciones Implemento una rotación Derecha de un nodo Fuera de eso Ah, para eso Ese ejercicio Era de rotaciones ¿Cuál? El que estaba mostrando Sol No, nada que ver Entonces ¿Para qué usa El factor de valencia? No lo usa Lo tienes que calcular Ah, es para calcular Nada más calcula El factor de valencia Ok, ok Claro, claro Ah, dije nada Tranqui Bueno, listo Cerramos acá entonces Valen Acordate de pasarle Los 700 pesos A Gastón Por los servicios Prestados Y ya está Nos vemos entonces El Jueves Ya paro El jueves Sí, 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 sí Gracias El jueves El jueves El jueves